Muy bien, gracias a todos, yo creo que estamos un minutico temprano acá, estamos empezando la 38ª, ya me estoy complicando más la pronunciación de eso, la 38 pues, para que quede más fácil, sesión de TESO en Wi-Fi, grabando hoy desde Salt Lake City, en Sandy, Utah, pero hoy tenemos un caso especial, yo estoy en clase, estoy en clase por acá con un grupo de profesionales en la clase de troubleshooting, de Cajao, jugando con todos los WLAMPIs y ellos están en todas partes de Estados Unidos, en diferentes lugares y al mismo tiempo pues tenemos la reunión, pero Sergio Acuña de Colombia, gracias Sergio, ha voluntariado para ser el host regular, darles mute o unmute a los que necesiten, grabar, ya estamos grabando, estará analizando la grabación, no sé si me puedo reunir con ustedes después, pero creo que David, de España, después venía algo para hoy, ¿cómo estamos David, bien o qué? Bueno, intentando, llegando, estoy, no, no estoy metado. Igual no hay prisa, usted sabe que esto es aquí un ambiente relajado, aquí vamos a compartir sin presión, sin estar asustados y sin nada, y aquí estamos entre parceros, entre cuates, y ahí nos vamos entendiendo. Tenemos gran presencia hoy, bueno, hay poquititos, apenas, ahora irán llegando, pero tenemos a José Alcalá y a Felipe Martín de España, Joaquín, ¿de dónde conecta Joaquín? Joaquín, no lo he visto yo antes, y obviamente Sergio de Colombia, y Óscar, Óscar tiene Óscar, ¿de dónde está Óscar? Ahí llegó otro, ¿quién llegó? Fernando. Fernando. Yo, Fernando. Bueno, pues, ahí voy a estar entre clase y reunión, clase y reunión, de pronto le pones, yo, le pones mute ahí al micrón para que no se vayan a escuchar las voces de fondo, y ya cuando yo tenga tiempo para venir acá, ahorita empiezan el examen, vamos a almorzar, porque estamos en hora central, entonces ya ahorita que eso pase, ya voy a tener más tiempo para estar aquí con ustedes, pero el piso es de ustedes, bien puedan, sientan como en casa. ¿Qué Óscar está por ahí, hombre, era Óscar Aria, o cuál Óscar? No, no te he entendido lo que has dicho ahora. ¿Quién anda tocando la puerta por ahí, tac, tan, tan, tan? Ah, un martillo. Es acá que están trabajando en la casa de lado. Sí, no le cayó nada a la sopa, vean, llegó el Felipe Rangel de Medellín, ja, vaya madre. Más que más, Fernando, equipo, ¿cómo van? Buenas tardes. Buenas. Pues voy a ver si consigo hacer algo para hoy, porque la verdad que había pensado hacerlo la semana que viene. Ah, no, no, claro, si no se hace la semana que viene, y si no, ahí nos cuenta, Pony, aunque sea el perro, ¿qué le tiene usted puesto a ese perro en la cabeza, hombre? Para que no se lama, ahora en vez de ponerle el cono ese, se les pone esto. Ah, como si fueran un avión, ¿o qué? Claro. En vez de que el Coyabisa Belina le ha puesto que es un flotador. Sí, 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 ahora se venden así. A ver, entro por aquí también. A ver, se activó el audio por aquí. Quito el volumen por aquí. Nada, pues voy a ver si consigo enseñar algo del Wireshark, esto es multicaptura. He estado montando ahora un mini laboratorio. De hecho, he desplegado un nuevo Cali. Espera, lo comparto aquí porque verme tampoco es lo mejor del mundo. Mejor ven algo más bonito que puede ser el Cali. ¿Se ve mi pantalla con el Cali? Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, este Cali lo he desplegado nuevo. No es el que vimos el otro día. Realmente son los mismos pasos, realmente. Y es una máquina virtual, ¿verdad? Sí, es una máquina virtual. La tengo en... ¿Sabes qué sería bueno también, David? De pronto, si no hoy, en otra ocasión, mostrar y enseñar cómo crear una máquina virtual. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si uno tiene Windows, ¿cómo hace uno para montar una máquina de esas? ¿Cuánto vale el programa? ¿O si vale? ¿O si es gratis? ¿Dónde se consigue? Entonces, eso, porque si lo que lo hemos hecho, yo lo he hecho un par de veces, pero yo no me acordaría ahora exactamente qué es lo que hay que hacer. Sí, hay que bajar ese VirtualBox y luego hay que... Máquina, pero entonces la imagen, ¿dónde se baja la imagen? Y todo eso. Eso sería una buena presentación también para tener allá documentado para cuando se nos volvía a nosotros. Y era allá, ya vamos a mirar la que David mostró la vez pasada de cómo crearlo. Porque como eso es algo que uno no hace todos los días. De hecho, yo tampoco lo hago, ni mucho menos todos los días. Y yo tuve que mirar cómo se desplegaba nuevamente. No me acordaba. Eso lo tengo que mirar cada vez. Ya sea tú, si lo has hecho ahora reciente, u otro en el equipo, en el grupo de la comunidad, que sea más experto en eso, en máquinas virtuales. Y dije, no, 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 señores, ustedes lo están haciendo mal. Así no, venga, les muestro cómo es. Bienvenido sea. Entonces, no estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacer, pero si alguien... Eso sería una buena presentación. Yo voy a pasar aquí, que estoy en clase, voy a ponerle mute a mi micrófono. Y entonces, usted continúe, continúe sin problema. Hola, buenos días, Pablo Ulises. Si quieren, nosotros, Fer y yo, podemos hacer una con Workstation. Ah, vale. Si quieren, como se baja el Workstation, se instala y luego poner el Cali. Perfecto, claro, porque eso es algo que no está así fácilmente documentado. Justo lo hicimos esta semana. Ah, bueno, y si a mí me toca hacer una de esas, me tocaría empezar a buscar y a buscar, ¿por qué no decir? Ah, pues, vamos a la sesión 39 o la 40 que el Ulises y el Fernando lo hicieron y ahí está paso a paso. O sea, recuérdense, como lo hago yo acá, a veces las presentaciones o los manuales que tiene que escribir uno, haga de cuenta que lo va a hacer un niño de seis años y que tiene que seguir los pasos y llegar, me han dicho. O como también se dice por ahí, a prueba de tontos. Usted lo hace de manera que, paso a paso, cualquier persona que siga los pasos lo puede hacer. Entonces, sería bueno. Muchas gracias, caballeros. No les quito más tiempo. Ahí los dejo para que jueguen. Vale. Bueno, pues, lo primero, el otro día estábamos mirando cómo ver, cómo reconocía el equipo las tarjetas de Wi-Fi. Con Windows también se puede hacer con este comando, NETS WLAN Show Interfaces, y nos van a salir las interfaces que tiene ya cada equipo. Esta es la integrada. Y luego estas son las que me ha detectado, el Wi-Fi 13, pues, sería esta, y el Wi-Fi 12, pues, también esta, y el Wi-Fi 5, pues, son todas las Realtec 8812. Para ahora, intenté dar de alta una MediaTek, que tengo también, pero la MediaTek me pasa esto, que me la compré en AliExpress, es de estas que no tienen ningún tipo de identificador por fuera. Bueno, pues, el caso es que siempre me ha dado problemas esta desde que la compré, y hoy me he fijado que se me conecta y se me desconecta. Me sale esta dirección y al rato, esto es otra vez, haciendo el show de WLAN Interfaces, y luego sí me sale con Mac, y no me reconoce el driver, con lo cual, no me ha funcionado, no la he dado de alta, y no va a aparecer ahora en el Cali. Básicamente, estas sí me las he reconocido, las que tengo al lado izquierdo, y las del lado derecho no. Para reconocerlas, bueno, básicamente las tienes que mapear, esto cuando te vienes aquí a USB, cuando le das al más, te va a salir lo que tienes conectado y lo que no, y básicamente, pues yo voy conectando una, la doy de alta, la desconecto, conecto la siguiente, la doy de alta, o la mapeo hacia la máquina virtual, y hasta que me salgan todas. Y bueno, ya una vez mapeadas todas, es cuando ya puedes arrancar la máquina virtual. No he hecho demostración de cómo se despliega la máquina, esto básicamente, pues download Cali, y lo que saliera, y lo instalé de esa manera. Ya una vez la máquina funcionando, pues ya sí que, lo único que le he instalado a esta máquina, es el Terminator, que es este terminal, ya directamente el terminal normal, nos permite hacer este tipo de divisiones, pero el Terminator este, otra cosa que me permite, es que yo puedo difundir a todo el grupo, y por ejemplo, lo que hablábamos el otro día de sudo, pues yo le puedo hacer un sudo a su, directamente desde aquí, y se lo escribo a todos. Y me es más cómodo tener varios terminales, escribiéndole el mismo comando, etc. Es la razón por la que, por la que le he instalado este, esta aplicación. Ya una vez hecho esto, voy a quitar que lo difunda a todo el rato, a todo el mundo. Básicamente, arranca... ¿Cómo le quitó lo de la difusión? Ah, sí, perdón. Esto, en cualquiera de estas esquinas, te permite difundir a todos, o solamente al grupo que tienes activo en este momento. Ahora, ya se lo he desactivado, pues solamente hago al entero a este. Si lo vuelvo a activar, difundir a todo. Esto es muy cómodo, cuando tienes que entrar a tres o cuatro switches a la vez, y, bueno, pues pones la IP de cada uno, haces un terminal de SSH a cada uno, y cuando vas a poner la contraseña, y el usuario lo pones una vez. Bueno, si no tienes una herramienta que te haya guardado las sesiones, a veces viene muy bien, o simplemente, cuando estás haciendo una monitorización en dos equipos distintos, pues bueno, te interesa hacer el mismo comando en ambos sitios y ver el resultado en tiempo real, en vez de irte a una ventana e irte a otra. Muy peligroso también, porque si lo dejas activo en todos sitios, puedes hacer algo, ¿no? Vale, pues lo quitamos esto. Bueno, básicamente, lo más complejo de mapear las interfaces es que primero las mapeas, como he hecho aquí, y luego le tienes que poner los drivers. No me acuerdo nunca. Esto al final lo miras en internet, lo tengo aquí ahora apuntado, y básicamente para, esto fue lo que tuve que hacer, lo pongo aquí, lo pongo por aquí, bueno, ya estáis viendo las contraseñas que he usado para las SSID después y tal. Básicamente, pues eso, sudo, si no has puesto el sudo su, que he puesto yo ahora, yo no soy experto ni mucho menos en Linux, pues esto, para que mire todas las actualizaciones que hay para descargarse de programas, y luego le instalas el del Realtek. Esto, si queréis, os lo pongo en el chat, porque, bueno, porque realmente esto fue lo que más me costó para que funcionaran las tarjetas correctamente en el Linux, en el Cali. Bueno, esto es súper desordenado, las dos veces que he hablado por aquí ha sido súper desordenado, y básicamente, antes de eso quería decir cómo he evolucionado yo a hacer las capturas estas. Originalmente, lo primero que hacía era en un Live USB, pues apagaba el portátil y lo reiniciaba con el Live USB con el Cali, y de esa manera con la tarjeta interna del ordenador, pues la ponía en monitor y me permitía capturar ya las tramas que me interesaban. Evidentemente, si era con la tarjeta interna, pues solamente un canal. No se me ocurrió en esa época, todavía no sabía que podía poner otro canal. Después de eso, pues intentar hacer con el WDWR Ampy un canal y con la tarjeta interna. Todo esto en el modo Live, hacer dos capturas. Y al final, como conseguía hacer tres capturas simultáneas, era, tenía un microtip hub, no sé qué, y bueno, Sergio lo sabe mejor que yo que hace captura de sus interfaces, pues me, de hecho había dos opciones, una que la descargara directamente al dispositivo y otra era que me lo enviara a mi dispositivo. Ya no me acuerdo exactamente cómo lo hacía en su momento, pero bueno, esa era la mejor opción. Y luego, cambié de portátil y este portátil ha sido un dolor de cabeza. Yo tenía pelo cuando este portátil funcionaba bien. No, mentira. Y, bueno, pues básicamente no me permite ponerle un USB Live. Me da un montón de problemas cada vez que le pongo un USB con el Kali o con cualquier Linux y no, y me funciona mal. Entonces, la única opción que tuve fue hacer una máquina virtual y hacer lo que estoy haciendo ahora. Cuando vamos a hacer capturas, independientemente que sea en cable o que sea de trama Wi-Fi, siempre hay drops por ahí. Es complicado, dependiendo de dónde estás haciendo capturas, es complicado tener el 100% de las capturas. influyen un montón de cosas. Muchas veces el propio sistema operativo, por eso a nivel de redes cableadas se venden los TAPs, no sé si los conocéis, y, bueno, pues básicamente hay incluso dispositivos que no solamente es el TAP, sino que tiene su propio almacenamiento interno cuando haces una captura de un mirror o directamente si es un TAP estás poniéndote en medio del tráfico para para capturar esos frames y dejarlos almacenados y de esa manera tienes una pérdida, se supone que ya no existe, ya no existe esa pérdida de paquetes. Cuando estamos en Wi-Fi, aunque estés en un momento más idóneo como podría ser con WLAN Pi y capturando un solo canal, tampoco tenemos la certeza nunca de que tenemos el 100% de esos paquetes. El WLAN Pi puede ser tanto por colisiones como porque le has hecho sombra de radiofrecuencia en algún momento y no ha capturado algo, etcétera, o puede ser también que algún proceso en algún momento se quede medio pillado y no captures el tráfico. Y esto se eleva en un Linux o en un Linux en una máquina virtual, quiero decir. El otro día decíamos que estoy mirando muy raro porque estoy con los dos móviles. El otro día comentábamos con José que a lo mejor los pings que estaba perdiendo eran más por el sistema operativo y eso mismo nos puede pasar también cuando estamos haciendo capturas. yo estoy en una máquina virtual que está corriendo encima o por debajo de mi Windows. En este caso ahora encima estoy presentando esta pantalla y ahora le voy a poner que se ponga a capturar tres canales a la vez. Al final le estás pidiendo bastante al sistema operativo. Sean tres canales y si le pones cuatro y le pones cinco pues más le estás pidiendo. Con lo cual lo mejor sería bueno o una máquina directamente en el Linux o el Mac que te lo permite o un Live USB que para mí era la opción que yo siempre he preferido. Ya digo que ahora me da ese problema pero con este equipo nos tenemos que fiar hasta cierto punto de que realmente se está capturando todo o no. Bueno soy un tío. De hecho esto vale ya hemos mapeado se supone que hemos mapeado los equipos como habíamos dicho los USB aquí Disculpame por favor es que he entrado y no he visto cómo has mapeado ¿puedes decir rápidamente de USB? Sí, sí bueno de hecho voy a rebobinar un poco bueno pues sí efectivamente primero lógicamente despliegas la máquina el despliegue no he parado en ello porque realmente no me lo sabía y lo miré hace unos días para desplegar esta máquina el otro día la que encendí fue esta la Cali de arriba y esta es la que he desplegado precisamente hace dos días creo para 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 esto bueno una vez hecho eso yo en el hub que tengo para pinchar los USB pues pincho uno por uno y miro qué es lo que me aparece aquí y cuando me aparece ese USB se lo mapeo es simplemente le das al más y pues seleccionas el que quieras y ya lo tienes mapeado quito ese pongo el siguiente y vuelvo a hacer lo mismo quito ese y pongo el siguiente en mi caso tengo un hub de solamente tres USB este de aquí que no sé si se ve bueno un hub no tampoco y bueno de esa manera he mapeado los tres equipos las tres USB ya de esa manera no no me va a funcionar directamente en el Cali porque lo que nos hace falta son los drivers eso es lo que puse antes en el chat que básicamente pues tenemos que hacer esto ¿no? get update y después de eso update install realtech bueno en este caso porque tenemos un realtech 8812 creo que era así que bueno pues por eso le tengo que poner ese ese tipo de de comandos ¿no? para que descargue e instale los drivers vale una vez hecho eso bueno pues reiniciamos el equipo etcétera y yo me he fijado que me va mucho mejor si el hub lo tengo desconectado arranco la máquina virtual y conecto el hub porque en ese momento de hecho antes enseñé dejarme ver si lo cojo otra vez vale no sé si conocéis el comando este ay perdón si me ha pasado esto este de aquí a ver si hago zoom vale nets wlan show interfaces bueno pues con este comando no lo estoy haciendo ahora en vivo porque mi ordenador le gusta hacer una pantalla azul en estos momentos así que no lo voy a hacer pero básicamente con este vas a ver todos los dispositivos inolámbricos que tengas y en este caso esta es la wifi integrada y estos son los realtech 8812 que tengo bueno esto porque lo digo vale porque bueno yo normalmente dejo desactivado esos USB arranco la máquina virtual y luego ya los pincho para que se haga el mapeo si yo ahora hiciera este comando no me aparecerían estos USB porque los tiene capturados el Kali Linux en este momento vale aunque los tenga capturados lo que decía puede que no estuvieran funcionando para eso es necesario ponerle el comando para instalar el driver el apt get install realtech no se que no se pasa vale y una vez hecho eso pues ya reiniciamos esto volvemos a quitarlos el hub de los USB arrancamos la máquina volvemos a poner el hub y si ahora no pasa nada malo si de repente se corta es porque es porque se me da pantallazo azul y hacemos el LS USB que me lo enseñó el otro día José y todavía no los tengo los tengo ah no los tengo pinchados vale los voy a pinchar ahora mismo bueno tengo interfaz que como estoy no sé si se ve algo realmente estoy haciendo hasta acá una chapuza porque tengo un hub y luego cuelga otro hub así que lo pongo un poquito más difícil para que esto funcione a veces hay problemas como energía cuando conectas si 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 en este caso bueno es que en mi casa tengo dos dos monitores y bueno aquí me hago un lío cada vez vienen con menos USB los equipos y tienes que poner hubs y bueno pues esto es lo que pasa bueno ya he encendido ese hub con lo cual si yo hago el SUSB ahora si nos salen estos tres equipos ya me ha gustado mucho ese comando de hosting vale pues ya teniendo esto de hecho no me gusta como he dividido esto cerrar esto vale si hacemos IW config vamos a ver los las interfaces que tenemos que en este caso nos salen manage lo que decíamos el otro día si creéis que porque yo soy muy desastre no me he preparado nada y si creéis que voy muy mal paradme y hacedme preguntas bueno vamos perfecto yo creo bueno pues eso con este comando ya vemos que tengo mapeados efectivamente las las tarjetas de red inalámbricas y ahora pues básicamente lo que necesitamos poner es en modo monitor que eso ya lo hicimos el otro día de todas formas me lo he apuntado por aquí porque no soy capaz de recordar estas cosas y bueno pues básicamente le hacemos esta fase que es apagar todos los interfaces luego le hacemos este comando que va a matar todos los procesos en los que están involucradas las interfaces wifi luego le ponemos todos los interfaces en modo monitor y ya los levantamos y en este momento ya están útiles para lo que nos interesa a nosotros y bueno pues vamos a hacerlo un momento yo había abierto yo cerré el otro ah no aquí lo tengo vale pues vamos a dividir esto horizontal horizontal y horizontal y otro horizontal aquí es que me gusta tenerlo cada uno en una ventana vale pues aquí vamos a poner el estado en el que están las interfaces aquí voy a poner los comandos que son comunes que en este caso comunes son apagar las interfaces y hacer el check kill este pegamos aquí y ahora está apagándome las interfaces y en este momento está apagando cualquier proceso en el que estén involucrados las tarjetas de red una de ellas que siempre está es el WPA suplicado y si lo hubieras estado utilizando el equipo y te hubieras conectado una red antes y tal creo que te para algún otro proceso más eso está bien saberlo yo no lo conozco muy bien lo que hace pero me interesa más saber que le he parado todos los servicios para poder en este momento ponerlo en modo monitor y levantarlo lo voy a hacer todo seguido y aquí ya pues eso lo pegamos hemos puesto en modo monitor modo monitor modo monitor y levantamos las tres interfaces con lo cual lo bueno del terminator también es que te marca en cual estoy si vuelvo a hacer el iwconfig ahora vemos que ya están todas en modo monitor las tres interfaces que hemos usado yo por comodidad he vuelto a hacer lo mismo que el otro día el laboratorio lo he montado en 2,4 pues pongo canales 1 y canal 6 una duda nada más donde dice W1,0,1 y2 viene 2.4 eso quiere decir que nada más soporta 2.4 no no soporta de hecho vamos a poner esto en el canal 100 si queremos de hecho es más había un comando que el otro día lo estudiamos o lo miramos que era W5 y aquí nos dice todos los canales que soporta vale la razón por la que está saliendo vuelvo a lo hago desde aquí la razón por la que no sale esta frecuencia es porque están todos por defecto en el canal 1 creo que este es el canal 1 no sé si alguien tiene calculadora para mirar en qué canal pero casi seguro que este es el canal 1 entonces de hecho si yo ahora este lo pongo en el canal 100 este de aquí ya está monitorizando el canal 100 y yo le vuelvo a hacer esto y Wconfig y se me ha ido al canal o la frecuencia 5,5 lo voy a parar y bueno pues le poníamos este este lo quiero en el canal 1 ya está monitorizando el canal 1 este está monitorizando el canal 6 y el comando porque soy muy vago escribiendo para escribir este estaría monitorizando el canal 11 no sé qué he hecho aquí aquí algo que se fueron dos comandos seguidos sí copiaste los dos vale pues eso es fantástico porque luego se me queda tonto esto ah sí lo he copiado vale vale pues creo que estamos capturando correctamente ya los tres los tres canales pues ahora ya es cuando podemos arrancar el WhatsApp la tercera tarjeta se te ha quedado vale está sí vale está monitorizando dos canales distintos no ahora ha cambiado sí sí había un momento tenía dos en el 11 y dos en el 1 ah pues podría ser claro a lo mejor ha cambiado bueno vamos a ver qué canales no salen aquí eh vale vale parecen tres canales diferentes ¿no? vale parece que están sí sí vale pues entonces ya podríamos hacer capturas y eso los tres eh eh las tres interfaces vale pero antes de hacer esto ¿cuántos paquetes queremos capturar? eh bueno pues es un poco complejo saber cuánta cuánto te hace falta de una captura entonces yo normalmente en vez de decir oye pues voy a capturar un rato y a ver qué pasa pues hago eso pero de otra manera que es en opciones de captura o control K bueno control K es en Windows aquí aquí también es control K tienes la opción de en salida y esto yo creo que es eh de lo mejor que tiene WhatsApp para este tipo de cosas es que tú le puedes decir eh créame un archivo cada equis tiempo y yo es lo que nos ordenamos claro yo hago capturas eh no sabes nunca cuánto cuánto cuántas capturas te van a hacer falta entonces yo le digo pues hazme una captura vamos a ponerle cada minuto o cada cinco minutos o lo que sea ¿no? le ponemos cada minuto eh tontería esto pasa tanto en el Windows como en en el Linux cuando le vas a seleccionar donde lo quieres poner eh por ejemplo vamos a home aquí a documentos y vamos a poner capturas capturas bueno así nos vale eh lo metemos aquí y vamos a llamarlo tesos perdón tesos punto pcap eh new generation hay que ponerle la extensión eh si no le pones la extensión eh te lo guarda pero luego no te lo no lo va a tener con extensión lo vas a poder abrir de todas formas ya dices que te lo abra como un pk png pero si no le guardas la extensión no te la guardan es una tontería te falta la c te falta la c en la extensión la fecha etcétera con lo cual pues si tú dejas monitorizando esto media hora y de repente te dicen oye acaba de pasar ahora pues ya puedes mirar entre los archivos de 5 minutos antes 5 minutos después y localizar que es lo que te ha pasado esto funciona tanto en wifi como evidentemente en cableado ¿no? eh otra opción y esto lo comentaba antes que suelo poner cuando hago capturas durante largo tiempo es que no me actualice el listado de paquetes en tiempo real ahora creo que se lo voy a mantener pero la razón es que eso también consume recursos antes estaba comentando que cuando estás haciendo una captura ya sea en cable y en windows sin tener máquinas virtuales encendidas o si estás en un entorno virtual como es el caso eh la o sea hay otros procesos por detrás y uno de esos procesos es que te está actualizando la lista de paquetes en tiempo real tú estás viendo los paquetes entonces bueno lo llama paquetes en este caso son frames y bueno pues es un proceso que está consumiendo recursos del equipo entonces mejor tenerlo eso quitado en este para este caso eh lo voy a dejar puesto para que nosotros veamos y luego podemos evidentemente detener la captura después de pues mira después de dos horas quiero que se apague ponemos lo que lo que queramos ¿no? y siempre lo puedes parar cuando quieras bueno pues tenemos todo esto y hay otra cosa más que se puede hacer a la entrada yo le puedo poner un filtro de captura lo puedo poner por cada interfaz yo no los uso nunca porque siempre me ha pasado de ah si está pasando yo hago también mucha captura en cable a lo mejor incluso más que en wifi y a veces dices bueno parece que es un problema de DNS vale pues entonces vamos a capturar solamente DNS ah pero mira ya tendríamos que haber mirado también el ARP y nos hacía falta ver el DNS el DHCP o sea prefiero tener que me sobre a que me falte pero eso también es un problema porque la captura se puede hacer enorme y ahora vamos a capturar un minuto y yo creo que vamos a capturar más de 100 megas fácilmente es un día David aprovechando que aquí estás en este menú hay una opción que si no me equivoco cuando no sé si la has utilizado yo me suena que era para esto y las opciones de salida cuando tú crees que los archivos te van a salir muy altos y te puedes quedar sin disco duro la última opción donde dices usar un buffer de ciclo exacto ese es muy bueno le puedes decir cuántos archivos quieres mantener así por ejemplo si si haces capturas de hora en hora de 30 minutos en 30 minutos pues le pones que quieres guardar los últimos 6 archivos y sabes que tienes las últimas 3 horas de captura correcto ese apunte no si 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 no no pero perfecto correcto exacto yo ahora por ejemplo le he puesto si le dejo esto marcado tal como lo tengo tengo un minuto que después de cada minuto me haga un archivo nuevo y como le he puesto un buffer de 2 me haría el del minuto 1 minuto 2 y luego cuando va a ser el minuto 3 lo escribe en el 1 y el minuto 4 en el 2 está en un ciclo continuo es exactamente lo que ha dicho jose que si quieres ponerlo pues de una hora un ciclo o sea le pones 10 minutos a cada archivo y le pones que sea 6 archivos pues sabes que tienes una hora siempre en rota así lo puede uno dejar digamos todo un día y hasta que suceda el evento deja de capturar y sabe uno que tiene los últimos archivos que uno quiso exacto exacto si por ejemplo le puedes poner seguramente se pueda programar de alguna manera a lo mejor una macro que cuando alguien note el archivo pues pulsar al enter y en ese momento se te va a parar todo y sabes que va a estar en ese tipo de de últimas de últimas capturas si es muy útil eso también efectivamente se puede usar o un buffer o si no tienes limitación de espacio pues lo puedes dejar ahí y bueno y limpiar manualmente lo que pasa es que cuando estás limpiando manualmente a lo mejor estás interfiriendo en el rendimiento nuevamente de esa captura vale pues lo hemos dejado voy a ponerlo una voy a ponerlo de segundos de momento vamos a ponerlo de cada 10 segundos que me haga una captura nueva simplemente para que lo veamos y no sé si poner un buffer de 5 lo que sé pues vale pues iniciamos y ya estamos haciendo captura por aquí si yo me voy a mis archivos que sería aquí a ver documentos aquí vale pues se está haciendo esto cada 10 segundos veis como se va ampliando y crea una nueva y siempre con el nombre el número de archivo y la fecha y la hora etcétera ya digo que es muy útil creo que le pusimos un ciclo ¿verdad? un buffer de sí creo que eran 5 de 5 de 5 vale pues entonces ahora se borrará el archivo 5 y comienza el archivo 6 o sea el archivo 5 no ha generado el 1 y ha generado el 6 la verdad que es una opción muy muy buena cuando vas a hacer una captura de larga ¿no? de mucho tiempo vale vamos a parar esta captura si queremos vale y bueno pues voy a volver a hacer lo mismo ¿no? o sea la tengo toda preparada por aquí en vez de 10 segundos vamos a ponerle un minuto en este caso no me hace falta un buffer no se lo voy a poner y bueno pues capturamos pero creo que hay que buscar ahí ¿verdad? creo que hay que seleccionar quien le dice no escogiste un minuto donde dice después de no está chequeado es verdad es que una cosa esto te lo pone por defecto cuando lo pones cada 5 minutos el primer minuto o sea es una cosa que no sé como como lo hace bueno a ver si yo le pongo que lo haga cada 5 minutos la siguiente vez que lo voy a ver te va a decir que lo está haciendo cada múltiplo de 5 con lo cual si yo empiezo ahora en el minuto 38 me va a hacer una captura hasta el minuto 40 y luego ya del 40 al 45 del 45 al 50 del 50 al 55 la verdad que también es más cómodo para tenerlo todo ordenado bueno yo siempre lo pongo directamente aquí que luego sé que me lo va a hacer por múltiplos de tiempo pero cuando lo pongo en el múltiplo aquí me hago un lío no lo sé no lo sé configurar pero no me sale bien entonces prefiero configurarlo por este lado y me y me sale más cómodo ¿le vas a esquivar el buffer? en este caso creo que no es necesario ok bueno podemos poner 5 bueno sí 5 archivos y vamos a hacer a iniciar la captura vale yo estaba pensando hacer una captura y que viéramos que viéramos alguna cosa pero me acabo de fijar que tengo quería conectarme por ¿cómo se llama esto? por telnet a la red a un dispositivo pero me acabo de dar cuenta a ver espera no sé hacer dos cosas a la vez que el programa el programa este para acceder por telnet lo tengo en ese móvil de ahí y no en y no en este así que no puedo no puedo hacer ese tipo de tráfico que me interesaba bueno me he conectado lo tengo conectado un móvil cualquiera por aquí he puesto así esto por defecto porque yo siempre lo tengo con el filtro que uso siempre con el perfil que uso siempre aquí no tengo perfiles hemos capturado en un momento pues 10.185 paquetes y aquí si nos vamos a estadísticas vamos a ver qué puntos finales lo primero es que no veo ninguno no vemos ni IP versión 4 ni tal bueno aquí en endpoint types estoy acostumbrado a usar el website siempre en inglés más que nada porque las guías están en inglés y al final es más cómodo ver esas traducciones aquí le puedes poner el tipo de endpoint que quieres ver a nosotros ahora nos interesa que sea 802.11 y ya me sale todos los endpoints que hay aquí entre ellos hay un montón de wildcard también y de equipos que sí son reales cuando estamos haciendo un site survey y en el que hemos hecho también capturas como podría ser el caso que hablaba José el otro día en un warehouse a lo mejor escuchas redes vecinas y ¿cómo discriminamos todas esas? porque si yo ahora voy a utilizar esto como si no supiera los los filtros que realmente no me lo sé ahora yo sé que para filtrar esto podría buscar por por beacons entonces yo hago clic aquí sé que aquí me está diciendo que esto es un tipo beacon pues yo le hago botón secundario aplicar como filtro select y ahora yo estoy viendo todos los beacons aquí podemos ver que hay pues bastantes bastantes redes radiando estos beacons pero a mí lo que me interesa son los detesos yo entonces puedo añadir a ese filtro perdón es que le voy a quitar la visualización de bytes de paquete y ponemos esto arriba vale entonces esto ya lo hicimos otro día yo ahora le puedo decir que me filtre todos los beacons y que además sean de tesos entonces le digo aplicar como filtro unselected con lo cual nos va a coger lo que hay ya de beacons y que sea seleccionado con el SSID tesos aquí estamos viendo el canal con lo cual esto no está por defecto del todo tenemos canal uno ah claro el del canal seis no lo activé no activé el otro SSID vale bueno da igual da igual vale bueno pues hemos hecho captura de dos canales pero tiene que haber el canal seis también tiene que estar por ahí voy a quitar esto un momento simplemente para ver que hay canal seis porque debería verlo aquí 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 vamos vale bueno vuelvo a poner el filtro y de esta manera que es lo que hemos conseguido pues yo me voy a estadísticas y me voy a puntos finales y me sigue saliendo todo ese listado pero si yo le digo que me lo limite al filtro de visualización yo tengo ahora mismo dos APs radiando esta SSID y son estos dos de esta manera yo ahora puedo volver a hacer otro filtro y le digo prepárame un filtro con esto seleccionado y con esto seleccionado no perdón OR en este caso o este AP o este SSID o este SSID de esta manera aquí ahora si tengo todo el tráfico de ida y vuelta de que va a estos APs evidentemente me estoy perdiendo cierto tipo de tráfico cuando un cliente está haciendo un prove hacia otro SSID pero si tengo el tráfico que me interesa a mi vale mi perro vuelve una vez hecho esto yo lo que hago siempre es exportar los paquetes especificados que son los que tienen ahora el filtro entonces me lo guardo y esto vamos a ponerlo filtrado lo guardamos aquí y si nos fijamos aquí abajo no sé si lo veis abajo del todo de ese tráfico que he capturado solamente el 30% es de estos dos APs que nos interesan que en nuestro caso pues eso podría ser un warehouse en el que hay los APs que sean pero que hay un warehouse al lado de otros y además hay una tienda y un restaurante por ahí cerca y nos llegan entonces para quitarnos todo ese ruido del medio pues he filtrado todo esto y yo ahora abro el filtrado y directamente vamos a tener solamente el tráfico de estos dos clientes de estos dos APs y los clientes que se conecten en este caso debería haber solamente uno que es el móvil que he conectado vale una vez hecho esto que nos podría interesar bueno aquí las reglas de colores y todo eso no sé si sabéis cómo se instalan las podríamos poner en un momento pero antes de eso si nos vamos al tráfico de datos que sería esto aplicar como field vale le ponemos esto es tráfico de datos y aquí que vemos porque a veces nos interesa evidentemente queremos la wifi para para que funcione el tráfico pero aquí no vemos el tráfico la manera de verlo para a veces simplemente para demostrar a un cliente oye esto está funcionando te puedo demostrar que todo funciona el problema está fuera de la wifi es demostrar que hay tráfico y esto lo hacemos viniendo a edición preferencias nos vamos a los protocolos y por aquí hay uno que nos suena a todos que se llama IEEE 802.11 aquí nosotros podemos habilitar las claves de desescriptación esto funciona para ahí te lo dice web WPA y WPA2 entonces si yo le pongo esto y le digo que me añada una key WPA2 password y creo que la password bueno lo puse aquí en un txt puse esta password copy vale lo ponemos aquí dos puntos tesos que es el nombre de la SSID lo aceptamos aceptar y hasta la fecha no hemos visto ni un solo IP de inicio y de final y seguimos sin verlo con lo cual esto me va a dejar ahora mal dejadme quitar esto y ahora no vamos a ver nada me va a dejar esto mal es que a veces pasa pero esto lo que hacemos es cerramos un momento y abrimos y es que a lo mejor no ha habido nada de tráfico tendría que haber aunque sea de HCP creo que creo que para que eso funcione hay que haber capturado el handshake de cuatro vías inicial cuando el cliente se conectó a la access point podría ser creo que sí efectivamente pero yo no estaba capturando cuando hice esto y por qué no lo he capturado entonces vamos a ver nos da falta asociar el dispositivo en algún momento en la trama si puede ser que nos haya faltado tiene que capturar el momento en el que se asocia y realiza el handshake una preguntilla no lo tenemos no lo tenemos a mí esto no ha funcionado nunca cuando pones la clave tienes que poner la clave PSK dos puntos y el nombre del SSID para que te inscrite los palitos sí, sí, sí vale pero no me lo ha cogido espera espera no me está haciendo clic esto ahora se me ha quedado a ver edición ahora se ha quedado un poco pillado vamos a cerrar este momento y vamos a abrirlo de nuevo y espera de hecho vamos a hacer otra captura y voy a asociar a este cliente a ver si ahora si lo coge porque efectivamente esto debería salir vale lo he deshabilitado estamos sigue monitorizando vale vamos a hacer otra captura un momento a ver si lo cogemos eso yo creo que está medio pillado ahora mi servicio yo estaba hablando de lo que le cuesta al equipo estoy dándole aquí y no me y no me lo abre si es que la máquina virtual siempre es duro bueno normalmente cuando vamos a hacer porque ahora vais a decir oye que chapuza así hacer captura multicanal si no coger nada cuando voy a hacer esto le paro todo le paro el OneDrive le paro el Dropbox si lo tengo le paro WebEx le paro todo 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 lo que le puedo parar y pongo a funcionar solamente el Cali bueno y es que por ejemplo la conferencia de Zoom siempre alcanza a consumir recursos si de hecho yo tengo el PC que tengo os comentaba lo del problema este que tuvo con el con el LiveUSB pero he tenido otros dos problemas con este PC y al parecer Lenovo es conocido por alguno de esos fallos esto es un Lenovo si buscáis Lenovo CPU Throttling vais a encontrar un montón de cosas pues mi PC se va a Throttling y me baja a 400 MHz y es inutilizable no creo que sea el caso ahora pero bueno y me ha dado un montón de problemas este PC pues vaya yo quería yo quería enseñar eso porque bueno a veces es que no puedo abrir ahora ni siquiera voy a apagar esto el Cali y lo vuelvo a iniciar a ver si de esta manera lo consigo lo consigo recuperar voy a apagar las interfaces he apagado el USB con los con las interfaces porque ya os digo que a veces me da problemas y a ver si ahora yo he tenido que hacer unos ajustes en la administración de energía de Windows para no tener tanto problema con el Trotin si yo tuve que hacer tienes un Lenovo por casualidad también no yo tengo un Icer pero tiene un procesador muy parecido al suyo vale vamos a poner esto nunca me acuerdo que yo le pongo no le he puesto a eso lo he creado nuevo y le he puesto a hacer tonterías con él y no me acordaba vale vamos a intentar hacer la captura solamente para desencriptar esos paquetes y aunque sea yo que sé ver el DHCP por ahí vale vamos a dividir esto verticalmente horizontal horizontal y horizontal le ponemos que difunda a todos su su vale vale y voy a ponerle los comandos ya más más rápido ahora vale 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 claro pues no he pinchado todavía el USB lo acabo de pinchar ahora tiene que detectar los equipos antes de poder hacer nada y w config vale ya los tengo pinchados con lo cual ahora ya el comando si me va a funcionar vale vale pues algo ha pasado algo ha pasado porque ahora nada va a funcionar ¿o qué? pues el problema de las las pruebas en vivo ¿no? si eso si siempre pasa no hay problema lo inesperado siempre pasa y entre más grande sea la audiencia más cosas van a pasar no sé cuánta gente hay por aquí mejor no me lo digas que me como más nervioso ya estoy nervioso bueno creo que ahora sí ha funcionado aunque no ha salido lo del check kill no ha matado a nada a nadie bueno eso y tenemos monitor 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 vale pues vamos a hacer una captura así rápido eh ¿cómo has hecho David para ejecutarlo en modo root en modo sudo voy a usar ah vale directamente he puesto sudo su a ver no aquí sí pero cuando ejecutabas where shark te preguntaba contraseña de root sí bueno pues directamente le pones la contraseña de root que tengas no pero me refiero a ejecutar ahora wire shark pero lento ah perdón vale lo cierro porque estoy siguiendo lo que estás haciendo tú estoy siguiendo haciendo vale a ver simplemente lo abro no 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 hago nada más wire shark ¿por qué te pregunta contraseña de root? pues creo que cuando tú a cada usuario le puedes dar unos permisos y a este no le he creado nada este está por defecto creo que en el en la otra máquina no me va a preguntar por root pero en este sí no me acuerdo que le hice a la otra máquina esta máquina es nueva recién desplegada y ahora mismo pues está tal cual prácticamente es que te digo sigo todo lo que estás haciendo estoy haciendo yo también mi equipo y acabo de ejecutar wire shark y me dicen no hay interfaces sin embargo en las pantallas donde he puesto air doom veo el tráfico creo que cuando Alex intenta ejecutarlo desde consola con sudo el wire shark pero creo que cuando cuando instalas también hay un comando para asociar el 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 wire shark a todo grupo de usuarios para darle permisos para que no te pida el hay un comando que tienes que añadir para para meterlo dentro del grupo de si hago sudo wire shark sí que me sale wire shark con todas las interfaces pero si hago desde desde la búsqueda como acabas de hacer no sale ninguna interfaz la verdad no te puedo dar respuesta es lo que dice José también que efectivamente lo tienes que añadir al grupo de para ver quién tiene permisos yo no lo sé hacer de memoria ni mucho menos lo hice en su momento en la otra máquina pues mirando por google bueno como solución rápida desde consola sudo wire shark o si estás como root directamente wire shark vale vale voy a hacer la captura de estos tres un momento lo voy a hacer directamente sin hacer los filtros iniciales que habíamos dicho antes y voy a asociar a este y a ver si lo coge ahora activo la wifi nos conectamos parece que estuvieran capturando solo en el canal 1 vale y lo paro ha capturado solo canal 1 podría ser también claro porque no efectivamente está capturando en el canal 1 porque están todos en el canal 1 solamente apagué puse kill puse todo eso monitor app pero no le he seleccionado en qué canales quiero capturar perdón buena vista vale pues paro esto otra vez salir sin guardar voy a a quitarme la wifi de aquí y voy a poner los comandos creo que mis apps están en el canal 1 y 11 con eso me valdría pero bueno vamos a capturar todos de todas formas de todas formas creo que esta máquina tiene una versión más moderna y pide más recursos también la otra creo que me que me va mejor vale estamos capturando estamos monitorizando y ahora vamos a capturar esto se me ha puesto en mayúsculas creo que así vale capturamos los tres por una marcha ahora si están los tres canales y ahora me conecto conectando ya estoy conectado lo paro y lo voy a guardar porque si no lo guardo no me va a dejar no me va a dejar ponerle de la encriptación y toda esta cosa que habíamos dicho si yo pero voy a cerrarlo y abrirlo a ver si ahora sí lo conseguimos desencriptar el tráfico porque si yo ya ahora le doy a jerarquía de protocolo yo aquí vería vale aquí tenemos y ahora sí tenemos que tener DHCP y este es mi cliente y este es mi cliente porque me está saliendo esto aquí bueno pero que nos están ofreciendo de IP vale correcto claro y así si le pides probar a un cliente que ahí está el tráfico claro toda esta historia de desencriptar el tráfico para poder ver tráfico de HCP no sé si habrá habido algo de TCP ha habido TCP y podemos ver IPs de origen y de destino con lo cual esto es alguna vez que se me han quejado oye que no funciona esto no funciona lo otro precisamente esto es lo que he hecho si es una red que tiene PSK pues además de capturarle y ver y demostrar más o menos que todo funciona luego les muestro digo mira ha cogido IP ha hecho consulta DNS y ha llegado a este a este servicio en X sitio bueno claro y se puede ver de pronto un problema en la aplicación también exacto lógicamente bueno pues más o menos sería eso lo que lo que más o menos podía enseñar hoy buenísimo buenísimo ha sido más improvisado de lo que está muy bien es una de las mejores que no planea porque cuando uno planea se agüeva y no se acuerda de todo mientras que así improvisado eso le va saliéndonos así le fluye no sé si mostraste David de pronto todo el proceso pero algo que hemos visto antes pero sabrá Dios en cuál sesión es por ejemplo ahí podrías mirar cuando un cliente manda el primer Pro Request recibe un Pro Response pasa por la autenticación autenticación luego la asociación luego la asociación response luego si hay PSK el 4-way handshake y luego todo el proceso de Dora que mostraste ahí y podrías mirar tanto en tiempo cuánto se demoró cuántos milisegundos desde la primera trama hasta el VHCP Act y también mirar en tramas porque uno puede decir por ejemplo uno que comparo yo con los estudiantes para que lo vean es uno que como 500 y pico de tramas después el Pro Request y unos dos segundos después uno dirá dos segundos eso es rapidísimo esos son dos mil milisegundos la gente y muchos sueñan con tener unas respuestas de estas en 150 milisegundos cuando uno dice que demoró dos mil milisegundos en obtener una dirección IP eso es la locura hay aplicaciones que pueden terminar cortando la sesión porque le da time out dice no te demoraste mucho ya tienes que volver a conectarte volver a poner el password de la VPN volver a autenticar que se yo entonces la aplicación falla a mismo le echan la culpa al wifi pero si es el servidor de HCP que está demorando entonces ya uno puede con esto demostrar decir mira es que va a sacar una dirección IP te demoraste tres segundos cuando debería ser una fracción de un segundo entonces eso es algo que se puede utilizar muchísimo y eso no miente y de hecho ahora acabo de poner la columna de time delta con previous displays frame y una cosa que se puede hacer es poner referencias para que no tener no tener que contar le he dicho esto y esto vale eso no me la sé eso siempre obviamente cuando uno empieza a chapalear y a buscar como que muestra si ve lo difícil que es esto y tantas tramas que hay pero ayuda muchísimo ya para llegar de una vez al grande pues yo estoy from previous display no yo no yo quiero quiero from previous capture en este caso display o no si quiero display from previous display vale ay perdón he cerrado esto que he hecho donde está el whatsapp lo he cerrado no está aquí perdón vale tú con control T le pones un tiempo de referencia y entonces ya te cuenta a partir de ahí entonces vamos a poner en visualización formato de tiempo vamos desde el paquete capturado anterior y cosas de esas aquí como estamos capturando en varias canales a la vez si estamos viendo de un solo cliente estaríamos viendo solamente un canal pues te muestra esto de menos eso no te puedo dar una explicación pero si el control T te puede poner referencias de manera que te es más fácil verlos vamos a poner otra vez el DHCP un momento DHCP y aquí estamos viendo from previous lo que lo que ha tardado entre uno y otro pero si yo quiero ver entre este y este control T control T a ver si no espera no es no es entonces el previous a ver sería cuál es que me hace falta from previous display frame yo creo que sería aplicamos con esto y al final todavía hay error siempre y si yo le pongo control T ahora pues nada dadme un mes o dos y lo descubro tranquilo no no pero sí que con el control T como aquí no me tengo hechos los perfiles yo los perfiles tengo un millón de perfiles siempre y los perfiles me los he hecho a base de prueba y error de hecho en el de wifi me tengo un montón de columnas columnas que me sirven columnas que no me sirven ya creo que lo dije en la otra sesión que luego le voy dando aquí y elijo la que quiero activa y la que no porque muchas han sido de prueba y error y cuando he llegado a la de el delta time que me interesaba tanto que creo que os comenté en otra en otra sesión pues la he puesto y me aparece bien y una de las cosas que hago precisamente para calcular los tiempos entre un frame y otro es el el control T que bueno ya veis que te pone aquí la referencia directamente entonces te cuenta a partir de ahí en adelante y puedes poner varias referencias como si quieres poner referencia en todo no tiene mucho sentido pero pero que si puedes encima de cada de cada paquete de cada frame le puedes poner esa referencia y efectivamente así puedes demostrar pues cuánto ha tardado este señor en coger IP desde desde que hizo el discover aquí le he cambiado el orden ¿no? sí desde que ha cogido el primer frame hasta hasta que finalmente tiene la IP y así todo el proceso de asociación es aún más importante mirar desde que el cliente le manda una trama de autenticación a la IP porque es donde el cliente quiere decir cuando el cliente está mandando una trama de authentication a esas alturas el cliente no está conectado a nada si quieren yo tengo una de esas ahorita si quieren se las muestra igual yo aquí también tengo una en caso de que no pero entonces si quieren muéstrenla yo la paso para acá una vez más que no puedo presentar tengo que parar yo de presentar entonces para que paro yo comparte tú ahora si quieres listo ahí ya tenemos si ahí ven si si esta la hice ayer o sea me desconecté de la wireless de mi máquina y tengo conectada la de la captura en el Cali es lo que decía authentication authentication request luego response association request association response y aquí esto es el tiempo que va a ser súper chiquito y decir pues en wireless se está asociando bien por ejemplo estos cuatro el delta es microsegundos y luego viene la el auténtico por 802.1x esa red que tengo aquí un servidor radio vale y se ve con lo cual ahí verás la identidad porque la identidad creo que sale desprotegida ¿verdad? el nombre sí el nombre sale que por eso bueno puedes hacer ataques ¿cómo se llama esto? de tipo social ¿no? puedes enterarte un poco de la señal y aquí vas viendo cómo van los los paquetes de app y pues identity response luego la parte de ese select se tiene que establecer entre el cliente y el servidor radio ¿no? client hello server hello clavian estos son los que debe de haber si no están estos cuatro algo truena en el SSL luego ya para que sea completa tiene que haber estos cuatro que es donde se crean las llaves y todo si no hay cuatro también algo otro no antes y si se fijan en el tiempo por ejemplo aquí 2459 2459 pero para negociar el SSL sí se tardó medio segundo para terminar al final de hacer la negociación entre este y este y desde el request que era 24586 hasta que pasó la autenticación 5924 o sea un poquito más de un medio segundo y ahí ya no capturé lo demás pero después de ahí me dio un kilo más o muy bien pero es lo que dice Fernández este tiempo es donde la wireless está bien asocia bien el responde está bien a lo mejor lo que se trae es aquí arriba lo del radius como tal porque en PCK pues difícilmente va a tardar referente a a los tiempos ahí veo que es un VMware Workstation lo tienes sobre un Windows también sí sí lo digo porque sé que en Windows la resolución de tiempos máxima en es de milisegundos y tú ahí te vas y este va hasta milisegundos con lo cual más de tres dígitos si es en Windows tengo entendido que no tienes resolución y yo en la máquina virtual que corre sobre el Windows no estoy seguro qué resolución vas a tener por eso yo en View en Time no sé qué le pongo siempre milisegundos precisamente porque sé que todo lo que salga por ahí para abajo no no lo lee bien en Windows en Apple pues no sé si si lo lee bien pero es una es algo que sí he leído por algún sitio lo puedes buscar en Google que la resolución de tiempo que te puede mostrar Wiresart no pasa de milisegundos ah super gracias bueno entonces si ustedes me permiten voy a mostrar lo que mostró el PROCON PSK si se está viendo o escuchamos pero yo comparto acá si ahí te escuchamos entonces podría ver yo miro una cosita voy a compartir mi pantalla listo pantalla ya ya entonces este archivo tiene como cuatro mil paquetes y pues ahí está el todos ellos si yo voy y miro las tramas de autenticación me aparecen si varias pero la que me interesa es esta la del Apple al Rucos entonces lo que voy a hacer es esto mirar el número de la trama 1973 voy a quitar el filtro y eso me pone en medio de los dos mil paquetes ahí está mi trama de autenticación obviamente por aquí atrás de ese teléfono de ese Apple va a haber una un PROCON request va a estar por aquí arriba pero eso no me importa acá aquí ya es cuando el cliente le pide a ese AP pues que que lo autentique y aquí no hay passwords no hay credencial esto es el open system authentication aquí el AP le manda el authentication response que viene successful exitoso aunque no se pide en password ni nada simplemente pasa eso es no negociable el AP una vez el cliente le manda una trama de autenticación le tiene que mandar una trama de autenticación positivo autenticado es posible que el mismo saque y le mande una trama de desautenticación y lo vote por X o Y razón pero continúa luego viene el proceso de asociación luego viene el association response del AP primero el request del cliente al AP luego el response del AP al cliente y entonces luego viene el four way handshake que es lo que mostraba Ulises al final de su autenticación de 1X viene el four way handshake estas son las el intercambio que hay y por eso cuando salieron que habían hackeado el four way handshake todo el mundo se preocupó porque ya el 1X que siempre ha sido el más seguro igual van a necesitar un four way handshake al final y esto fue lo que atacaron sin embargo no era tanto como prometían de peligroso pero pues sigue siendo peligroso llave 1 llave 2 llave 3 llave 4 una trama ahí de no sé quién para no sé quién se metió porque era el turno de ellos si sigo después de que ya pasé por el proceso de autenticación aquí ya con el que el PSK y las llaves se han generado pues ahora el cliente necesita una dirección IP todos estos de Rucos de otro Apple de otro Rucos de otras cosas están pasando tramas tramas porque es el turno el turno el turno el turno de ellos pues hasta acá abajo mire que empezamos en la trama 1973 hasta aquí ya el cliente puede mandar el BACP Discovery o sea está ya buscando una dirección IP y si abrimos esa trama aquí está la información ¿cómo sé yo que ese es el mismo Apple? pues si vengo a la información del radio donde está la dirección Mac ahí está es el Apple que termina en D44C y dice ah pobrecito yo no tengo dirección IP P0000 por favor alguien allá mire que manda FFF destino FFF busco una dirección IP con todos los parámetros que vienen dentro de un DHCP Discovery y después debería haber justo al lado pero viene después es la oferta esa oferta si vengo a ver acá me la manda el Cisco Meraki que es el Gateway la puerta de enlace acá en mi casa y entonces él le ofrece al cliente esta dirección 165 supuestamente despuesito es que lo que pasa es que Ulises se los mostró a usted muy limpiecito muy organizadito esas son las tramitas y después de esta viene esta y esta y esta pero lo que él no mostró es que hay de por medio mire que aquí está el Discovery hasta acá abajo viene el Offer la oferta todas estas otras tramas que estaban ahí en línea esperando por su turno y sigo mirando ahí está la oferta ya me mandaron la oferta otras tramas van 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 no sé quiénes son de Dropbox de no sé quién de por aquí de por allá que esto que lo otro y sigo en la búsqueda de mi request que va a haber un DHCP request por acá ¿dónde? no sé por aquí está ya vamos llegando ya vamos llegando porque todas esas otras tramas estaban en línea que eran datos que era un beacon que guau y hasta acá ya está el request que va del mismo cliente si Apple que terminan de 4 4 C le está mandando ese diciendo ah pues tú me ofreciste la 165 la dirección 165 voy a pedir el request dice ok me gusta la acepto será que me puedes entonces dar esa dirección y entonces después viene el DHCP donde ya en ese act el dispositivo que me dio la dirección el Meraki el Cisco Meraki el source la fuente le dice a este dispositivo el destino el Apple de que está bien te asigno esa y ya dentro de mi DHCP ya sé que tú con esa dirección Mac tienes esa dirección IP y ya ahora nos seguimos hablando de tú a tú con esa dirección pero miren que ese allá donde finalmente tengo dirección es en la trama 2493 y empecé en la trama 1973 es decir casi bueno poquito más de 500 tramas 520 tramas después y si miramos el tiempo 13.1 segundos obviamente yo no he aplicado nada de los de la referencia y todo eso que nos explicó ahora David pero entonces así a lo arcaico mirando esto la trama 1973 fue en el segundo 87 73 que fue donde fue eso en el segundo 11.5 2 segundos 2 segundos milisegundos no me hables en segundos porque se oye muy poquito oh segundos nomás que bueno no 2000 milisegundos y eso para dispositivos que están midiendo y calculando todo en microsegundos y en picosegundos nanosegundos eso es una eternidad como es que un dispositivo se va a demorar dos segundos para obtener una dirección IP entonces dentro de un cliente usted mostraba obviamente Ulises nos lo mostró ya limpiecito sigue esta miren todo lo que está pasando en medio de este intercambio y se demoró como un segundo y medio sí poquito más 1.6 entonces por eso es importante lo de la captura de tramas listo yo creo que Luna ¿por qué tan serio parcero? lo veo ahí como que está preocupado ¿qué pasa? hola a todos este no nada nada si quieres al final al final pero no ninguna preocupación nada más este yo lo sabía y se vine a perder el tiempo ya todo esto no 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 para nada creo que es muy sana la discusión este pero bueno creo que es muy pertinente la explicación para no interrumpirles si quieres al final hacemos un wrap up esto no yo ya yo igual les comento yo compré una tarjeta buscando ahí alguna económica para probar y encontré una Realtec 8812 BU no AU esa y no jala no jala no jala del todo bien no 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 ¿y saben qué? yo ya yo ya encontré pero no hace monitor yo ya encontré las tarjetas las que son buenas si hace monitor las MediaTek las MediaTek no esa Realtec casi todas son basurongas entonces pero no me captura todo ese es el problema si captura algunos pero no todos los paquetes hay montones disponibles en AliExpress esperen les digo cuáles compré porque yo compré como 20 lo que pasa es que si compraba 21 se me subían 30 dólares el envío mi puta la tarjeta va a costar 30 dólares yo les pedí 20 nomás yo tengo una BU y me funciona bien tienes que tener drivers desde bueno hay una página web y se descargan con Wget y se instala así lo bajé incluso para la versión de kernel del Kali que tengo pero si veo que capturo y me faltan por ejemplo los clear to send ready to send no los agarro eso me hace se me hace raro yo mi MediaTek yo me la compré hace varias semanas y no me ha ido nunca fina del todo yo no sé si es que esta es una o que vino mal o antes enseñaba con el comando este de net show net wlan show interfaces que no me la cogía no cogía bien en windows no sabría pero si la MediaTek la que compré es la MT7612U y esa si están como a como 600 dólares pero esas son todas como están y esto pero esas hay bastante y yo sé que en linux funciona bien no sé en windows el driver que haga pero utilizándolo desde linux desde devian ha funcionado muy bien esa es la que utilizamos los wlanpies a lo mejor precisamente porque no me funciona bien en windows no la he podido mapear al cali en máquina virtual puede ser por eso usted tiene wlanpies de hecho lo puedo mirar ahora y córrala desde ahí a ver si le da mejores resultados un segundo perdón yo llegué tarde a la plática pero o sea estamos platicando adaptadores adaptadores para captura de paquetes sí pero lo que pasa es que hay unos que funcionan de modo monitor pero no permiten hacer todos los comandos y todas las funciones que necesitan para utilizar con AirMonNG o con AircrackNG o con linux diferentes versiones o ahora estamos viendo que de pronto es windows el controlador que es el que está no dejando hacer ciertas cosas y más como él tiene virtuales pues eso también ya le agrega otra capa de complejidad de complejidad que por lo general no alguien ha probado la edimax ac 1750 fíjate que digo nada más para compartir esta edimax es la tarjeta es el OM que utiliza Netalai para AirMagnet tiene tres te confirmo ya no me acuerdo si son dos espacial streams es una es una tarjeta robusta sí tres por tres hace y tiene tiene modo pasivo o sea tiene modo monitor sí pues en teoría esa tarjeta supuestamente es la edimax EW7833UAC dice en una página dice que eso es Realtek RTL8814AU es la que tú dices que tiene problemas ¿no? acá está la edimax esta podéis poner en el chat el modelo exacto yo lo que hice fue una búsqueda con el nombre a mí me sale como media voy a compartir un momento y el WLAMPY que lo tengo aquí creo lo estoy compartiendo así vale el MediaTek me aparece aquí así aquí aquí sí parece que que funcionará la verdad que no no he probado a ver un momento como va aquí como va aquí bueno fuera y W hay este ¿no? y el 5 también importa esto a ver aquí qué interesante no sé si lo tengo porque tengo dos WLAMPY este a lo mejor no lo tengo configurado no este no lo tengo configurado se está yendo muy raro se está yendo muy raro no sé por qué no con la captura porque esta interfaz a mí no me ha ido bien nunca a mí la MediaTek nunca me ha funcionado bien no me funciona ni en el WLAMPY ni 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 en el Linux ni en ningún sitio es que no aquí no está capturando bien yo no he puesto ningún filtro creo de captura y aquí no no lo coge bien le digo que me haga esto ya está en modo monitor ah perdón es con el WLAMPY sí sí esto es con el WLAMPY ah bueno espera estaba en el canal 132 ahí a lo mejor no había nada puede ser le he dado a pasar ahora así no y me está tardando muchísimo yo creo ah vale ahora sí pero no vale ahora sí está funcionando bien parece pero de todas formas en cualquier caso ahora tengo una máquina virtual tengo estoy compartiendo pantalla y y tengo tengo demasiado jaleo ahora en el ordenador ah bueno espera esto es bueno aún así ya son cosas que está haciendo ya el PC son demasiadas cosas a lo mejor vale no pues sí pues en la MediaTek esto captura en principio parece que de forma correcta vale pero con el WLAMPY sí esto es WLAMPY lo que pasa es que con WLAMPY solamente puedo capturar un un canal porque no sé cómo se hace para poner un el hub directamente en el WLAMPY y de alguna manera que me envíe todos los canales aquí yo eso no no lo sé hacer entonces bueno pues ahí me ahí me he quedado pero si el y ahora saldrá en modo monitor o aquí ni siquiera lo ponemos ahora que no sale eso bueno vale no eh sigo compartiendo ya no ya lo quité no ahora lo quité bueno yo no sé no sé si si hay algo que pueda aportar no se me ocurre mucho más no siento que haya aportado todo buenísimo todo buenísimo muchas gracias vale no sé no sé si Ferney nos tiene que decir ah mira la tarjeta o sea David muchas gracias la verdad es que ha sido fantástico Ferney creo que está en clase lo del tema de la de la la tarjeta esta de Mediatek que estamos comentando donde algún sitio que puedes recomendar para comprar porque ya hacía tiempo que quería comprar una tarjeta pero yo la compré en Aliexpress yo la compré en Aliexpress que de hecho creo que fue Ferney comentar que estaban otra vez disponibles y en medio de la sesión esa pues la compré pero y sí creo que la había usado varias veces con el WLAN Pi pero cuando lo quería usar con el Kali es que no consigo mapearla no me funciona nunca y antes no sé enseñé una captura de pantalla con el comando este de de Windows el NET WLAN SH es decir NET bueno NET NET y y pues efectivamente no no me la coge bien no perdona que uso no la agarra bien no no sale bien en el en el Windows no entonces dejé de confiar un poco de plano no sirve no pues o sea si el Windows no la coge ni siquiera para usarla normalmente pues si no en principio no no sé por qué voy a parar un momento el Windows el Windows no el Kali y voy a voy a ver si consigo poner todas las que tengo un momento aquí para esto para esto porque que tengo miedo de que me dé un pantallazo azul si porque si cuando tiene las las tarjetas capturadas por el Kali el Windows no puede hacer uso de ellas y y bueno pues entonces no le puedes hacer ningún tipo de comando comparto un momento la pantalla de nuevo a ver si ya aparecen por aquí ¿alguien sabe dónde comprar alfa en México? perdón vale ahora sí me está detectando la Real Tech me está detectando bien voy a quitar el Hub S un momento y pongo la Media Tech en el mismo Hub y si dejo de compartir es que me ha dado pantallazo vamos a ver qué hace aquí y yo le hago esto y a ver si aparece la Media Tech de momento no está apareciendo he sustituido una de las Real Tech por la por la Media Tech que creo que es esta y ahora sí está saliendo con la Mac y todo pero es que hay veces que me sale la Mac me sale todos ceros no sé por qué pero ahora parece que sí está funcionando ¿Duna? ¿está la de Maxi que tiene? Edimax todavía está nueva la estoy desempacando Edimax AC1200 dice EW 78 22 AUC estás en mute no se oye nada yo para leer labios sí que soy malo qué malo después de dos años de pandemia no sabes leer qué barbaridad este no decía que tu mamá se contagió ¿dónde? le voy a decir a Ney que tu mamá se contagió ¿se contagió de qué? era privado no decía que la caja de la Edimax de las mías la verdad las tiré en Estados Unidos porque las pedí ahí en el último en el último las que traje son negras son las 1750 este me han funcionado muy muy bien eh no quería un poco preguntarles ya que terminamos el análisis de DHCP por eso hacía caras de pronto llegar con el cliente y decirle mira no es el wifi no me marques no me busques porque no es el wifi mira ahí está el cliente te va a decir yo sigo teniendo un problema ¿no? este y un poco ahorita con lo de DHCP me quedé me quedé orbitando en cuáles o sea cuando sí hice cara cuando dijiste 2000 milisegundos bueno ¿cuál es el tiempo que esperamos en DHCP? o sea pensando en qué ambiente hablemos de un ambiente corporativo de 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 lo que espera el cliente las expectativas del cliente y también de las aplicaciones porque algunas aplicaciones de que en milisegundos ya van a dar time out dices si no puedo conectarme en 500 milisegundos mientras este otro busca yo no sé qué busca entonces es posible que le den que terminen una sesión eso eso me pasó por allá en Saltillo que había una aplicación de una cámara que si un ping se perdía un ping mejor dicho como tres consecutivos una cámara dejaba de funcionar y una excavadora que era sin operario dejaba de operar ¿por qué? porque esa demora sí es posible que sea pero ¿por qué se está demorando tanto? puede que sí sea por culpa del wifi y yo entiendo exactamente está bien a lo que voy cuando es cuando es culpa del wifi es culpa del wifi y nos toca resolver ¿vale? o sea esa parte no tengo tema un poco lo que quería poner en la mesa es decirle ok necesitas trabajar en tu servidor de HCP ¿no? este bueno es que lamentable yo adelante yo creo yo creo que para saber si realmente perdón he quitado solamente por el otro lado vale perdón que yo creo que realmente para saber si el problema es en el DHCP o todavía es wifi es que necesitas hacer captura como mínimo en dos puntos tienes que saber si te está porque a lo mejor el discovery va muy rápido y el offer ves que te tarda muchísimo pues tienes que capturar también a la entrada del servidor de DHCP para ver si ha entrado y ha salido rápidamente ese offer y en qué punto se está ralentizando ese offer ¿por qué me ha llegado tan tarde la oferta del IP cuando o si ha tardado desde que tú lo has enviado una marca horaria a ver cuánto ha tardado también en el al servidor porque de hecho he dicho dos puntos pero a lo mejor me hace falta más puntos porque a veces nos encontramos que es una sede que el DHCP central es central en otra en otra sede completamente diferente el DHCP Relay por ejemplo claro entonces para descartar que es problema de la red o sea yo creo que al final con todo este tipo de herramientas y con hacer las capturas y evidentemente la Cajau lo que haces es estrechar al máximo posible las posibilidades del diagnóstico ¿no? estás haciendo un diagnóstico un argumento una captura esa no te va a dar la respuesta a todos tus problemas pero lo acerca a uno como es el estrechar las posibles causas de eso y tener una más lo que nos da un paquete de capturas es una visualización más real en el campo de qué es lo que está pasando se le ha perdido ¿te orienta para dónde ir? Sí, de acuerdo insisto un poco solo es ok hablemos en segundos o en milisegundos no importa quiero decir son órdenes de magnitud aquí algún comentario decir ok ¿cuál es el valor que debemos de esperar en la red para la aplicación más usada? qué sé yo Wi-Fi Facebook no me importa y sobre eso podemos platicar como dice David de decir ok no pues es que en lugar de aquí yo estoy viendo gráficas de 7500 milisegundos son 7 segundos y yo entiendo que para un iPhone para conseguir la IP ya en ese momento se autoasignó una aleatoria y ahí vemos cuándo resuelve ¿no? me queda claro bueno esa es la experiencia con iPhone por lo tanto el iPhone hasta ya está conectado a los datos del proveedor móvil en ese punto por ejemplo pero hay otros dispositivos con más paciencia yo le digo siempre a los digo paciencia perdón por personificarlo pero así lo expreso de decir ok hay clientes que son muy desesperados clientes quiero decir dispositivos móviles que son muy desesperados para obtener IP está bien aquí la pregunta es ni modo de decirle si es un almacén y invirtió en mil escáner símbolo pues no le podemos agarrar y decir oye pues tienes que tirar dos mil escáneres a la basura ¿no? un poco mi cara fue por eso hace un momento que no quería distraer la discusión decir ok ¿cuál es el parámetro que le tenemos que decir al cliente? oye para esta aplicación digo yo estoy viendo algunas gráficas pero están haciendo caras pues dos mil mis segundos no suena tan mal espera que en 300 milisegundos ya tengas una dirección IP ya en 2000 ya se tornó pero para para llegar a la aplicación tú debiste por ejemplo para haber llegado a la aplicación ya tienes IP o sea para haber llegado a la aplicación ya pasaste todo el proceso de asociación pero si la aplicación está corriendo local la aplicación está a capa 7 no le importa ir para abajo lo que pasa es que la aplicación está mandando mandando y resulta que mientras está mandando todo se está pilonando allá y la tarjeta de wifi está todavía penitas en proceso de mirar si se pasa a otro AP y está en proceso y si no tiene dirección IP pues ese tráfico de capa 7 que va para abajo no va a tener en qué montarse en qué montarse sí de acuerdo esta aplicación está esperando tal vez confirmaciones de que ya ha recibido o recibiendo respuestas y no ha recibido nada entonces va a decir puta ¿qué pasó? se corta entonces ahí ya te va a decir network issue o si es algo con VPN o algo como Citrix te bota y te va a pedir ya cuando tenga dirección IP por favor vuelva a colocar su usuario su clave auténtique de nuevo y entonces ahí ya la demora los dos segundos se convierten en cinco segundos en doce segundos en o en diez minutos en lo que buscas la clave o en ese caso de que no hay operarios en esas máquinas hasta que un cabrón vaya hasta allá maneje media hora prenda otra vez el aparato lo apague lo va a prender y ahí ya vuelve otra vez a restablecerse conexión entonces pero tu pregunta es brillante ¿por qué? porque es que eso bueno puede que puede que sea bueno puede que sea malo ¿es bueno o es malo? pues no sé ¿qué quieres? yo creo que eso depende del contexto de la situación claro por eso te digo puede que no sea nada puede que sea mucho porque si la aplicación como tal está programada para que después de 500 milisegundos si yo mando, mando, mando y no recibo nada y corta sesión entonces ya nos jodimos pero si es algo que dicen no está bien diez segundos lo que sea yo espero no hay problema pero entonces eso va a depender de qué es lo que espera el cliente la expectativa del cliente del dispositivo como tal es lo que nos va a decir si eso es bueno o es malo pero si yo me demoro dos mil segundos eso es bueno o es malo pues es lo que hay ¿sí? en mis circunstancias ya si eso es suficientemente bueno ni cuenta me doy pero si hay alguna aplicación que dependa netamente de eso y a lo mejor dos mil es muy malo pues entonces ahí ya dos mil se vuelve un problema y luego de todo también estamos teniendo en cuenta que el servidor de la HCP está cerquita porque no tiene por qué estar ¿dónde está? claro ¿dónde está? y claro lo que es tema el servidor de la HCP es una cosa porque estamos midiendo permitidme que creo yo porque es de lo primero que ocurre pero claro esa latencia luego la vas a extender o esos retardos a interacción con otras aplicaciones con otros servicios que en cuanto empiezas a sumar tiempo sumar tiempo ahí la red la el servicio es penoso y la sensación porque a fin de cuentas vendemos sensación claro y eso es para mencionar uno no más y también pasa que no que es que el servidor de HCP está en la oficina principal ¿dónde está? ¿en otra ciudad? ¿en otro país? ¿dónde está eso? sí entonces todo eso tiene que hay que pasar por VPN que hay que pasar por conexiones inalámbricas desde la fábrica por celular hasta no sé dónde hasta ir al servidor y volver ya si empieza a hablar de voz y estamos hablando más de un solo servicio ¿qué tal DNS? de acuerdo creo que el objetivo de preguntar un poco salir de este asunto de llorar porque la red subyacente o sea la red cableada no sirve y wifi si sirve yo creo que la comar exacto sí 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 pero pero sí te digo ahorita que empecé a recordar caras de clientes cuando decían es que pues el wifi está bien ¿no? y y no se van contentos no te dicen oye gracias por venir mándame tu factura es más te voy a dar un bono de 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 respuesta rápida pues no entonces ahí es donde el enfoque tendría que ir hacia decir ok ahorita salieron muchas ideas decir ok hay que hacer una prueba multipunto suponiendo que el servidor DHCP está localmente ¿no? hay que entender dónde vive y hablando solo del servidor DHCP porque si ponemos el servidor DHCP como decías bien y nos vamos a la parte de DNS este si resuelve un la aplicación es para una resolución interna una resolución pública este y así empieza a crecer el stack pero ya no dices pues la red inalámbrica este sí a la a la final es como un síntoma ¿no? sí está bien internamente dice uno sí ya vi que por aquí no es le dejo de invertir tiempo al análisis de 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 o el shark ¿no? este bueno al análisis de si de pronto en una aplicación ves los mismos tiempos pues es algo es algo útil pero sí lo que tú dices es cierto tampoco puedo decir bueno es hacer una 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 comparativa también o sea cuánto me tarda cuando estoy en el cable y cuánto me tarda cuando estoy en en wifi y si hay una desviación grande pues se está apuntando un poco al wifi ¿no? eso puede ser por múltiples motivos ¿no? pero pero sobre todo tienes que tener un baseline ¿no? de saber cómo cómo funciona la red en situación óptima yo Fernay Fernay estás 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 en mío pero estaba diciendo que lo que estamos diciendo yo sí estaba leyendo los labios lo que dice David sí sí decía lo que está diciendo David es mentira no le hagan caso fue lo que leí la palabra que mencionas baseline es muy buena porque sí eso puede ser un comparativo del wifi al cable y nunca va a ser lo mismo pero entonces un mejor comparativo puede ser de wifi a wifi y si no hay un baseline o sea esperas 2000 ¿qué esperabas en el wifi? ¿qué es lo normal? ah pues no sé bueno pues entonces si no sabemos cuánto demora normalmente entonces ¿por qué vamos a decir que 2000 es malo? ¿sí? es posible que yo espere que en 500 milisegundos ya tenga una dirección IP en el wifi pero es que recuerden que es que ¿desde dónde? ¿estás al lado del AP? ¿estás lejos del AP? ¿qué más está pasando en ese canal donde estás? estás a lo mejor todavía pegado al AP por allá al otro lado del warehouse y ya estás a BPSK pero eso ya pero eso ya ya lo o sea ni siquiera necesitas llegar a WorldShark para saber eso ya eso digo con la experiencia en Google puedes agarrar y decir no bueno si el AP está a 400 metros y hay 4 racks en medio del AP y yo y lo que estoy utilizando es un escáner de 4x4 que seguramente tiene una antena que llegará a 2 DBI y además es un chipset de mediana calidad ya ahí ya no hay ni que ya no hay ni que aprenderla digo hay que aprenderla para hacerle la pantomima al cliente pero en realidad ya sabemos pero sí como decía David los casos que están del lado de la red subyacente que sí efectivamente muchos de los problemas aquí ocupo la palabra tuya que es wifi es tan bueno que a pesar de la red subyacente jala o el wifi puede estar tan mal diseñado y operando tan lento pero sigue ahora sí que sigue jalando pero lo mismo sucede con los switches y lo mismo sucede con los ports y lo mismo sucede con el roteo finalmente siguen jalando a muy mal desempeño y lo que me digas y ahí es en donde nada más quería pues apuntar que sí es importante hacer ese caminito hacia arriba yo creo que la expresión que mencionábamos de decir que bueno ya no es wifi es porque pues normalmente lo que vamos es buscando eso identificar un problema de wifi y ya vemos que no es wifi bueno descansamos del lado nuestro si era nuestra responsabilidad pero pues sí lo que tú dices es cierto uno por lo general va a continuar explorando el tema no se va bien y es un tema hasta problemático porque si tú estás gestionando la red wifi y hay otro proveedor o otra área pensando que gestiona la red LAN pues suena a patear el bote y eso finalmente bueno acá es una expresión en México de patear el balón a la otra cancha pues termina siendo dedos cruzados y no resolviéndolo el cliente y eso termina demeritando en que el cliente pierda confianza el cliente o el cliente quiero decir puede ser tu jefe puede ser el área requiriente ¿no? pues termina perdiendo la confianza y buscando caminos que terminan en lo que en mi opinión ha hecho la proliferación del shadow IT ¿no? como IT me dice que todo sirve pues yo empiezo a buscar caminos para resolver mi problema donde no está IT a echar al del wifi y contratar a otro cabrón que sí sepa claro que no, no ojalá ojalá fuera eso o sea terminan poniendo un access point este bueno no sé una marca un un AP de casa ajá un AP de casa terminan poniendo un broadband y nos pasamos ya a temas de seguridad corporativa que se vuelven y de pronto nos preguntan ay pero ¿cómo es que habrá sido que si yo tengo todo tan asegurado? pues a veces sí fue un usuario pero el usuario tampoco fue malintencionado dices si IT no me resuelve vas a decir que es una AP marca Mickey Mouse porque eso dije yo en una clase cuando medio segundo después me di cuenta que era una clase con Disney Corporation no luego me platicaron de alguien que da cursos de Cajau que se pone a dar a recomendar comandos de Cisco en clases de Aruba también me han platicado cualquier parecido con la realidad con la realidad oigan ahí para el monitoreo de la red subyacente nosotros comenzamos a un par de soluciones ya dame un minuto casi dos horitas yo creo que David muchas gracias estaba hablando casa ah sí uy super rápido nomás para eso del monitoreo de la red es que todo el tiempo está mi niño encima entonces por eso luego no lo aprende este conocemos un par de soluciones que pueden servir o sea te ayudan bastante a saber este tema de que si el DNS responde lento si responde rápido si en la wifi tienes asociación rápida si tienes fallas en la autenticación hacia radios si tienes DHCP lento o DNS lento una es 7signal le pongo un ojo ahí en la página 7signal.com que tiene incluso monitor para móviles o sea puedes instalar ahí la aplicación de ellos y está monitoreando el el desempeño y la otra es el Aruba UPSI o User Experience Insight el dashboard está bastante bueno ¿y esos están en tus tipos o qué? ¿Mande? ¿y eso se instala en cualquier cliente o qué? No tienes que comprar es un sensor son sensores son sensores y suscripciones en la nube el UPSI es la evolución de Cape Networks te voy a dar mis 5 centavos acerca de eso y yo he visto si algunos no tengo experiencia así con todos ellos pero entonces ellos se conectan lo bueno es que se conecta como un cliente a la red y entonces te va a decir oh yo como cliente me demoré tantos milisegundos en obtener una adicción IP tanto en resolver DNS tanto en darle ping a Google tanto en lo otro desde mi por lo general ¿dónde están esos sensores instalados Ulises? pues tú realmente lo pones normalmente donde hay un problema esa es la idea lo puedes tener en ciertas áreas pero después vas y lo pones cerca de donde es que aquí se me conecta ¿eso qué es? ¿un aparatico? es como un aparato pero es un sensor pero es como un AP chico en tamaño listo y eso pues va a ser desde el punto de vista de ese dispositivo en ese en ese momento eso es buenísimo porque eso da una idea que está demorando y puede eliminar ciertas ciertas dudas allí pero entonces hay otras empresas por ejemplo está ¿cómo se llama? alguien lo puso creo que fue Jesús Brett que lo había puesto por ahí y Keith Parsons lo entrevistó a North Network el de Aruba el de Cape Network póntalo en la cara porque vemos el fondo sí pero deja deja déjala quita el fondo a ver aguanta 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 ahí está es 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 ándales ah como una pecha vale es es el que era de Cape Network son los que eran de Cape Network yo tengo los nuevos ahora son los nuevos son como como cilíndricos hacia arriba claro pero entonces este dispositivo ¿cómo le das potencia a eso? es por tiene 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 ser puede o tienes que tirar un cable o también tiene alimentación tiene alimentación claro pero ese dispositivo tiene su propia energía y tiene unas antenotas y tiene un procesador pues tremendo yo creo que un dispositivo para para eso lo que pasa es que cuando el cliente está teniendo problemas el cliente está teniendo problemas con su dispositivo y una vez ya sabemos de que una vez cambia el nivel de batería de ese dispositivo o como lo estás sosteniendo operando entonces ya la experiencia de este cliente la experiencia de este cliente lo que buscan y lo que trata de esta compañía no me acuerdo el nombre Nord Networks o algo así es de que instalan una aplicación acá en el en el dispositivo y entonces en ese dispositivo te va a dar la información de cuánto se demoró este dispositivo en tener dirección IP cuánto demoró en asociarse cuánto demoró en autenticarse cuánto demoró en todo el proceso y cuánto demoró en X o Y y ya es un reporte más real porque es desde el cliente lo que pasa es que no lo podemos instalar en un escaneador de código de barras no lo podemos instalar en ciertos dispositivos o sea que volvemos a ese problema de que si son dispositivos sin cabeza que no tienen pantalla no tienen forma de mirar qué están escuchando entonces se convierte en un problema sí pero entonces sí esos sensores son buenos pero también se busca alguna aplicación que dé un reporte de sí mismo no es de los ojos del sensor con sus antenas y su POE dedicado sigues en mute Ulises no te escuchamos 7Signal tiene un módulo para eso nosotros no lo hemos probado pero tiene para celulares o sea para móviles y te da el reporte del móvil lo de los sin cabeza pues va a estar difícil todavía pero al menos esos claro y eso es un problema grande porque por ejemplo a Alex a Alex le ha tocado batallar y a estos de España con esos con todos esos escaneadores y todos esos Honeywells y todos esos que cómo sabes tú que están viendo o escuchando o cuánto se demoran tú lo único que sabes que el cliente está enojado porque eso no funciona o funciona a medias y entonces ¿qué hace uno? entonces eso es como una un círculo vicioso ahí que sí y que pues nosotros somos los tienes que adivinar o imaginar o lo que sea entonces ¿qué puede hacer uno? ¿cómo es? trial and error o sea ¿cómo se dice? prueba y error prueba y error prueba y error si le aumento si le aumento a potencia este AP ¿será que esto funciona mejor? entonces vaya y pruebe ahora sí si lo pongo en este canal ¿será que funciona mejor? prueba y error entonces nos toca eso y que cambie el ancho del canal que sube la potencia que sube la potencia que qué settings qué configuraciones tiene uno en ese dispositivo sin cabeza que no da reporte de nada y entonces apurgo así hasta que llega uno a un punto donde dice apta si les pongo a 27 dBm en el AP y los pongo en canales de 20 solamente en un y uno ahí sí funciona ¿ok? entonces ya pues eso es pero entonces hay que a más difícil lo ideal es de que uno pueda instalar una aplicación en cualquier dispositivo sea un Android un iPhone un teléfono un computador un Chromebook o lo que sea y que ese nos dé el reporte de sí mismo porque eso sería más real que tener un sensor bueno no estoy diciendo que el sensor sea malo no, no, no para nada porque el sensor no solamente cumple esa función eso es una de las muchas funciones que cumple él va se conecta dice mire humano yo pretendí ser un cliente y me conecté a este AP y entonces me moré esto, eso, esto y lo otro ¿ok? eso es algo de información y hace muchas otras cosas más también hay otros que analizan Spectrum también hay otros otros dispositivos que venden que que utiliza analizan tráfico analizan analizan reintentos de transmisión todo eso lo están haciendo o sea son muchas cosas los sensores son buenos pero esa es la solución para todo el mundo no todo el mundo puede no todo el mundo tiene la lana para pagar por eso entonces ya a nosotros nos toca estar buscando solución que lo que hablamos en una reunión anterior sería ideal que la comunidad latinoamérica no inventemos algún aparato alguna huevonada de esas que que haga lo que nosotros necesitamos y no crean que somos nomás nosotros que estamos pasando por estos mismos problemas los de Europa los de Estados Unidos los de la China en todas partes pasamos con los mismos problemas entonces es lo que estamos haciendo señores yo creo que ya con esto de verdad que sí que nos toca terminar porque también así como me pegan el grito y aquí también tengo clase y ustedes yo sé que también tienen qué hacer es por hacer no es que estén desocupados mira no pues tú andas pisteando cabrón qué afán no la corte sigamos que aquí tengo mi chorrito entonces gracias a todos por participar Sergio gracias carcero si se puede señores entonces ahora le das ya parar de grabar ahí le voy a dar para el ton delete all el botón de delete all ya ¡Gracias!